¿Es llamativo esto? ¿Y penoso? Penalmente y policialmente no. Tengo entendido que sí que se puede hacer algo desde el punto de vista administrativo, con la Comunidad de Madrid, con la tutela y demás. Eso sí que se puede hacer cargo de la tutela, porque los padres evidentemente tienen mucho que ver en todo esto. Y al final es que, habláis de la ley del menor, que es muy antigua, pero es que la ley del menor, todo lo que ocurre en relación con los menores, todo es muy extraño, todo funciona al revés. Es decir, no hay pena sino medida, el fiscal que te instruye es quien al final te acusa, un menor que comete el mismo delito que otro, exactamente lo mismo, se le pone una medida de régimen cerrado y a otro se le pone de régimen abierto y además a uno, cuatro y otro tres años. Es decir, ¿qué ocurre en menores? Que aunque suene mal, se trata de que los menores puedan ser reconducidos. Se entiende que la edad es propicia para que se puedan reconducir e insertarse en la sociedad y llegar a la edad penal de 18 como personas adaptadas a la sociedad. Por eso muchas veces, el otro día se oía en la prensa de esta noticia precisamente que uno estaba en régimen de régimen cerrado y otro en libertad vigilada por la participación. Yo no he visto atestado, pero puede que no sea así. Puede que sea porque se ha hecho la indagación que siempre se hace, el equipo técnico hace una evaluación sociocultural de la persona, familiar, ve cuáles son los rasgos, los puntos débiles y propone una medida adecuada a ese menor, pero para que ese menor se reinserte y esté cómodo. Por eso se ve a los padres y por eso al final el equipo técnico propone una medida que normalmente es la que el Ministerio Fiscal introduce en sus escritos de alegaciones cuando presenta una acusación. ¿Por qué? Porque se mira siempre eso, el entorno del menor. Seguramente aquí haya un menor que tenga unas pautas socioeducativas distintas de otro y por eso uno está en régimen cerrado y otro a lo mejor que tiene mejores padres, un entorno normal a lo mejor y por eso le han puesto en libertad vigilada. No necesariamente porque tengan diferente participación. Como digo, menores es un mundo totalmente diferente, todo ocurre, yo siempre digo que ocurre todo al revés y habrá que ver por qué las cosas son como son.